¡Música maestra! ¡Bum! Con fuerza salto, te pide conmigo ¡Bum! 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 Es la magia que hay en ti ¡Bum! Un poco de práctica y ya verás Es un truco, es mucho más Con el tiempo vas a sentir La confianza que hay en ti ¡Bum! Te da un abrazo ¡Bum! Y ahora aplaudo ¡Bum! Con fuerza salto, te pide conmigo ¡Bum! 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 Es la magia que hay en ti ¡Bum! A ver... ¡Salta tres veces! ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo es que se dice? ¡Bum! 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 Repite otra vez ¡Bum! ¡Bum! ¡Dilo más fuerte! ¡Bum! 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 ¡Bum!